Vamos a trabajar ahora un caso de componentización, donde vamos a meter también vmodel, vfor, vif, vamos a trabajar con attribute binding, etc. Entonces, para empezar, cuando nosotros nos encontramos con un problema en el cual tenemos que hacer una interfaz, lo suyo siempre que vayamos a trabajar con una interfaz es extraer el modelo de datos que está detrás de la interfaz. En este caso, el modelo de datos, obviamente, va a ser simplemente como un array de elementos que van a ser cada todo, porque van a ser un conjunto de todos, que es un array, que cada array va a ser un objeto todo. Y este array objeto todo, simplemente lo que nosotros vamos a hacer es meter la información del título y simplemente preguntar si lo estamos editando o no. Es lo único que vamos a meter. Y luego, en el caso del formulario, siempre conviene meter la información que estemos metiendo en el formulario, por ejemplo, new to do. Entonces, de esa manera haríamos el modelo de datos. Para hacer el modelo de datos, simplemente vamos a venir a data, que lo teníamos aquí. Aquí simplemente lo que tenemos ahora mismo es todo el CSS y todo el HTML para hacer el proyecto, pero lo primero que vamos a hacer es el modelo de datos, con lo cual vamos a llamarlo to do app. Lo podemos dejar así, si queréis. Decir qué to do tenemos, que va a ser un array. Este array va a tener objetos, donde hemos dicho que va a ser el título del to do, que será hola, y si lo estamos editando o no. ¿Vale? False o true. Entonces, de esa manera ya tenemos definido el primer to do. Vamos a definir el resto. ¿Vale? Podemos definir tantos como queramos. Adiós. ¿Vale? Podemos ir poniendo los diferentes to do y decir que simplemente no los estamos editando. Y por otro lado, también tenemos que hacer un modelo de datos que nos permita trabajar con el formulario. Vamos a llamarlo new to do form. ¿Vale? Y este new to do form, en principio, nosotros solo estamos metiendo este textito. ¿Vale? Con lo cual, vamos a meterle el valor de text. Por ejemplo, este text, en principio, va a ser simplemente vacío. Una vez que nosotros ya tenemos hecho el modelo de datos, lo que vamos a hacer es el binding del modelo de datos a nuestra template. Entonces, para empezar, vamos a ver qué cosas vamos a tener que hacer. Lo primero es que yo tengo este to do item repetido varias veces. Entonces, esto, naturalmente, voy a poder hacerlo, si quiero, ¿vale? De una manera mucho más sencilla con v4. ¿Vale? Entonces, simplemente tendríamos que poner v4. ¿Vale? Y acordaos que con v4 siempre va a ser de esta forma. ¿Vale? Si tengo varios to do's, ¿de acuerdo? Pues esta será la variable to do's. Aquí pongo el nombre que quiero. ¿Vale? Y me faltaría el atributo key. Entonces, de esta manera ya tendría hecho mi bucle for. Esta sería la primera parte. La siguiente que podríamos hacer sería, a lo mejor, una especie de vif, ¿vale? Donde vamos a decir que to do's.length es mayor que cero. ¿Vale? Entonces, en este caso se mostrará de esta forma. ¿Vale? Si no, pues nada. ¿Vale? Aquí lo más seguro es que nos esté diciendo que no es conveniente usar el vif con el v4 todo junto. ¿Vale? Con lo cual, si queréis, lo que podemos hacer es que este to do list lo vamos a mostrar mejor aquí en el componente padre. ¿Vale? Y luego ya metemos aquí el v4. ¿Vale? Este to do list empieza aquí. Y aquí podríamos hacer otra clase que se llamase como to do empty list. ¿Vale? Y entonces meteríamos una imagencita o algo diciendo no hay to do's todavía. ¿Vale? Y ponemos así un emoji así como para abajo. ¿Vale? Este to do empty list naturalmente le podemos meter, si quisiéramos, en nuestro CSS que queramos. ¿Vale? Entonces metemos aquí un apply y más o menos, más o menos va a ser así. ¿Vale? Y ya estaría. De la manera que ya hemos metido un vif. Aquí vamos a meter un velse. ¿Vale? Y este se va a ver en todos los casos. ¿Vale? Entonces esto ya lo tendríamos con renderizado condicional y con renderizado en bucle. ¿Vale? Vamos a ver qué tal. Entonces veis que ya está funcionando súper bien. ¿Vale? Más cosas que vamos a meter. Pues naturalmente dentro de este to do nosotros vamos a interpolar el título. ¿Vale? Entonces vamos a interpolar el título que se llama to do title. ¿Vale? Entonces to do title ya nos va a permitir meter hola, adiós, tal, tal, tal. ¿Veis que hasta ahora todos estos textitos que estoy teniendo aquí son editables? ¿Vale? Entonces para no hacerlos editables, con esta propiedad de content editable, pues lo que vamos a hacer es interpolar to do punto editing. ¿Vale? Entonces editing lo que nos va a dar es la posibilidad de editar o no editar este elemento. Es decir, si yo ahora mismo me vengo a los view dev tools y cojo este to do y le digo que ya no va a tener un editing false, vamos a editarlo aquí, ya no digo que va a tener un editing false, sino que le voy a decir que va a tener un editing true, ¿Vale? Le doy a guardar. ¿Vale? Pues acto seguido este editing número 3 que es true ya permite que sea editable. El resto no van a poder ser editables, ¿Vale? De esta manera vamos a poder capturar el cambio de información. Perfecto, aquí lo tendríamos y pues nada, vamos a terminar de hacer toda la funcionalidad. Con lo cual, la primera funcionalidad que vamos a hacer es que si meto aquí un valor nuevo y le doy a enviar, tendría que crearse un nuevo to do, con lo cual esa funcionalidad simplemente pues cuando hagamos submit.prevent, ¿Vale? .prevent, pues le vamos a llamar add to do, ¿Vale? Vamos a hacer que este new to do form esté coordinado con este input, de modo que vamos a meter aquí un vModel, ¿Vale? Donde vamos a decir simplemente que tenemos a new to do form.text, ¿Vale? Perfecto, ese ya estaría ahí coordinado y vamos a hacer este add to do, con lo cual en data, aparte de data, ¿Vale? Vamos a tener a nuestros methods, ¿Vale? Methods y vamos a tener el primer método que va a ser add to do, con lo cual en add to do lo que vamos a coger son los to do's y vamos a añadir el dato que saquemos de aquí, con lo cual vamos a decir to do's, ¿Vale? This to do's, ¿Vale? .push, ¿Vale? Y vamos a meter este objeto que crearemos a partir de title, que será new to do this.new to do form.text, ¿Vale? Y luego editing, naturalmente que va a ser false, ¿Vale? Entonces este add to do ya estaría funcionando, quiero decir, si yo lo mismo relleno aquí y le voy a enviar, ¿Vale? Pues me tiene que ir creando nuevos elementos, ¿Vale? Aquí lo tendríamos. Sería conveniente que cuando le dé a editar, le doy a enter, pues esto se quede vacío, se quite el blur, etcétera, etcétera. Entonces para ello lo que vamos a decir simplemente es, podemos decirle por ejemplo, this new to do form.text, igual a vacío, ¿Vale? Esto lo que va a hacer es que cuando yo escriba, le doy a enter y se vacía. Si quisiéramos quitar el blur de esto, esto lo tendríamos que hacer ya con el DOM, ¿Vale? Entonces podríamos acceder al evento, ¿Vale? Y simplemente decir que, oye, que el event no le hemos puesto ninguna idea aquí, ¿No? Bueno, esto se haría, ya lo veremos más adelante cómo se haría esto, ¿Vale? Pero bueno, lo podemos dejar de momento así, ¿Vale? Entonces veis que ya está funcionando perfectamente bien y ya estamos metiendo nuevos to do. Genial, ya lo tenemos. ¿Siguiente paso que vamos a tener que hacer? Bueno, pues el siguiente paso que vamos a tener que hacer va a ser el de borrar, ¿Vale? Entonces, para borrar, si yo quiero borrar, pues entonces le tendré que meter aquí un clic, ¿Vale? Y le voy a llamar remove to do. ¿Pero qué to do? Pues el to do que venga con el índice de aquí, con este índice, ¿Vale? Entonces de esa manera yo ahora ya me voy a hacer la función que se va a llamar remove to do donde le estoy pasando el índice, ¿Vale? Y simplemente lo que haré será un this to do, lo que pasa es que en lugar de hacer un push lo que voy a hacer es un splice de i1. Perfecto. Entonces, genial, voy metiendo to do nuevos aquí, ¿Vale? Y puedo ir borrándolos. Creo que se lo he metido donde no debía el evento. Ah, se lo he metido en edit, ¿Vale? Tendría que venir en remove, ¿Vale? Entonces de esta manera pues ya puedo ir borrando, ¿Veis? Ya va funcionando súper bien, ¿Vale? Y lo que me faltaría sería la capacidad de edición, ¿Vale? Entonces para ello lo que vamos a hacer es clicar en edit, ¿Vale? ¿Y edit qué va a hacer? Pues edit va a coger al to do de moda y simplemente le va a cambiar el editing, ¿Vale? Entonces, perfecto, remove to do, vamos a llamarlo edit to do, ¿Vale? Entonces este edit to do, ¿Qué es lo que va a hacer? Pues vamos a poner aquí edit to do i y lo que vamos a hacer es simplemente que this to do i.editing va a ser igual a true. Vale, perfecto, entonces de esta manera ya lo tendríamos casi, le damos a edit y si ya puedo editar, podríamos hacer algo así como que si clico fuera ya no me permite editar más. Por ejemplo, pues eso ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues poniendo un evento, ¿Vale? En el window, entonces para meter un evento en el window, ¿Vale? Si queréis lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer en un hook que se llama mounted, ¿Vale? Mounted, ¿Vale? Va a ser una función que siempre se va a disparar, la veremos un poquito más adelante, pero que siempre se va a disparar al inicio del componente, ¿Vale? Es decir, yo siempre que inicie el componente, cada vez que se monte, montar quiere decir que cada vez que se escriba el HTML de este componente, pues se va a disparar esa función. Bueno, vais a ver, le doy aquí a recargar y veis que tengo aquí la función hola, es decir, siempre al inicio tengo hola. Entonces aquí en hola, a lo mejor yo podría coger y meter un window punto, meter un evento aquí, hazle el listener, click, ¿Vale? Y siempre y cuando este click, pues por ejemplo vamos a decirle que siempre y cuando este click vamos a enganchar el compose path. El compose path no, vamos a decir por ejemplo que no incluya esta clase o algo así, ¿Vale? Esto lo estamos haciendo muy, muy cutre, ¿Vale? Pero, bueno, vamos a simplificarlo. Simplemente lo que vamos a decir es que vamos a coger a todos los to-dos, ¿Vale? A todos los to-dos que tengamos, ¿Vale? Por no complicarlo, ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es simplemente for each to-do y cada uno de estos to-dos va a tener el editing false, ¿Vale? Más fácil, lo hacemos así, ¿Vale? Y de esta manera no nos complicamos la vida, ¿Vale? Entonces de esta manera pues vais a ver qué tal va a funcionar, ¿Vale? Metemos un nuevo to-do, todo funciona bien, ¿Vale? Le doy a borrar, se borra, le doy a editar, entonces ahora mismo lo tengo editable. A ver si me deja editar, no me deja editar. Vamos a ver por qué no, ah, vale, ya sé por qué no. Vale, porque cada vez que estoy haciendo un clic lo estoy haciendo editable y acto seguido lo dejo de hacer editable al mismo tiempo. Entonces, si queréis lo que podríamos hacer es, ¿Vale? Cuando hago clic en to-do, ¿Vale? Pero lo vamos a meter aquí, ev, cancel, ¿Vale? Yo creo que con esto va a funcionar bien. A ver, metemos aquí uno, borramos, borra, editamos, a ver si me permite editar, aquí me dejo editar, ¿Vale? Y si clico fuera, me deja seguir editando. Vamos a ver, ev, vamos a intentarlo con stop propagation, ¿Vale? Stop propagation. Vale, entonces vamos a ver qué tal funciona ahora. Vamos a ir metiendo nuevos to-dos, le vamos a dar a remove, ¿Vale? Le damos a edit, no me deja editar, le damos a edit, no me deja editar. Bueno, no os preocupéis, ¿Vale? Ya veremos el editor un poquito más adelante porque se me ocurre cómo hacerlo, pero es con una técnica un pelín más complicada, ¿Vale? De manera que podemos dejarlo esto así, si queréis esto ya lo veremos más adelante. De todos modos, esta no era la parte que me interesaba del proyecto, sino que, bueno, este proyecto, veis que ya lo tenemos funcionado. Es decir, ya tenemos casi todas las funcionalidades que queríamos. Tenemos los datos, tenemos los eventos que podemos hacer, ¿Vale? Y ahora lo que nos interesa sería hacer componentes a partir de ello, ¿Vale? Entonces, para eso os veo en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!